El secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, convivió con alumnos que participan en el programa de intercambio cultural con el Estado de Filadelfia, Estados Unidos, y la Secundaria Técnica 1, Xicotencat, Asayacazzi. El director, Jesús Nava Olvera, se pronunció por apoyar la iniciativa del Gobierno del Estado para hacer de Tlaxcala punta de lanza en materia educativa y con estas estrategias ser ejemplo para las siguientes generaciones. Siempre estaremos pugnando por darle a nuestros alumnos una educación de calidad. Sabemos que el reto de la educación es ahora, por toda la situación que se está viviendo, no nada más en el país, sino a nivel mundial, es un mayor reto. Pero, unidos, autoridades como ustedes, padres de familia, alumnos y todos los maestros que sostenemos a esta gran institución, vamos a llegar a un buen puerto. El objetivo del intercambio es fortalecer la formación del estudiantado. Es así que Osvaldo Hernández Aguilar forma parte de la delegación de alumnos que viajará del 2 al 28 de abril a Filadelfia. La oportunidad académica proyectada a un viaje a Filadelfia, Estados Unidos, se logra gracias a un alto desempeño escolar, buen comportamiento y dominio del idioma inglés. Orgullosamente represento a mis cinco compañeros, quienes tendremos el privilegio de formar la 36ª generación tlaxcalteca en este intercambio con la escuela Germantown Friends School. Esta experiencia suma el esfuerzo de nuestros progenitores y la fe en el saber cultivada por esta escuela, formadora de líderes. Durante su estancia de un mes, los seis alumnos de Germantown Friends School conocieron la historia de México y Tlaxcala, además de sus tradiciones, señaló Natalia Hardy. Esta fue nuestra primera vez en Tlaxcala y fue una gran oportunidad, muy emocionante, porque hemos probado comida deliciosa, hemos caminado por la ciudad y conocimos su cultura. Señor secretario, sé que su apoyo a los alumnos de la técnica número uno, Chicoténcat Atsayacatin, permitirá hacer sus sueños realidad. Las experiencias interculturales permiten el desarrollo de aprendizajes y lazos de amistad para llegar al crecimiento personal, social y profesional, señaló el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, en la ceremonia que se realizó en el plantel. Por eso es que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez muestra y ha manifestado reiteradas veces una especial preocupación por brindar a los jóvenes tlaxcaltecas todas las posibilidades y todas las facilidades para su crecimiento y para su desarrollo como estudiantes y como ciudadanos. Nos ha encomendado que desde la Secretaría de Educación Pública del Estado, garanticemos el apoyo y busquemos el crecimiento de programas como este de intercambio cultural entre la secundaria técnica número uno y el Germantown Friends School. De tal forma que si en un principio este programa de intercambio incluía a cuatro jóvenes y actualmente incluye a seis, no descartemos la posibilidad de que en breve incluya a más de seis, que sean ocho, diez, quince y que vaya a más. Se están buscando todos los mecanismos y se están implementando acciones para que estrategias de ese tipo se logren. El secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, se tomó la fotografía del recuerdo con las y los alumnos en el mural de la escuela que muestra los personajes emblemáticos de la historia de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.